hola a todos espero que se encuentren muy muy bien bienvenidos a este nuevo blog este nuevo vídeo en el vídeo de hoy estaré mostrando el regalo que acabo de recibir de temu como bien sabe anteriormente pues hice unas compritas y eso me regalaron un obsequio y quiero mostrar que obsequio fue el que ellos me regalaron y nada vamos entonces a comenzar lo que a ver de recibir hoy el obsequio vamos a ver que nos regaló vamos a ver cuál fue el obsequio miren qué lindo al parecer son unos pinches pinches de pelo qué lindo son grandes miren qué lindos esos pinches de pelo en la caja de descripción estaré poniendo cuáles son estos pinches y también aquí no sé si logran ver aquí también estaré poniendo la foto y también en este vídeo va a haber un código de descuento que ellos me otorgaron que van a tener un 30% de descuento vamos a abrir vamos a ver son grandes pensé que eran pequeños pero son grandes wow miren qué lindo este es como un color como crema miren qué lindo son grandecitos pensé que iban a ser pequeños pero y material bastante wow bastante fuerte aquí está este color vamos a ver que este color es bien bonito y esto es algo que nunca está de más los clips es algo que nunca nunca está de más miren este color qué lindo que esto es como un brown bien bonito este es como un cremita oscuro vamos a ver que otro color o miren este color qué lindo también esto es como un gris brown o un gris crema color es un color como no sé describirlo pero está bien bonito también este color vamos a ver este otro cremita bien bonito y son grandes vamos a ver y este es como gris si no me equivoco si lo van a apreciar también miren este otro color qué bonito y son grandes y obviamente y obviamente el color mío que a mí me encanta que es el negro yo amo el negro miren qué bonito miren qué bonito están bien bonitos estos pinches definitivamente bien bonito y eso y te trae seis y son grandes son pinchecitos grandecitos que no son pequeños son que son perfecto perfecto para recogerse el cabello en fin bien bonito bien bonito guau y cop y lo mejor de todo gratis completamente gratis guau recibí este pedido pensé que no pero ya me convencí de que sí de que si hay cosas que que temo te regala gratis y pues esta fue lo que el primer pues el primer detalle de ello hacia mí sin yo tener que pagar nada nada espero que le haya gustado este vídeo este cortito vídeo es mostrando pues como bien dije el regalito pues que acabé de recibir de teme te invito a que si te gusta nuestro contenido te suscriba le des like nos comparta nos comente en fin lo que quiera lo que desees hacer bienvenidos a todos al canal quiero también agradecer todo el apoyo que está recibiendo el canal en cada contenido y en el canal muchísimas gracias se lo agradezco mil que seamos una gran familia y sigamos creciendo cada día más y y nada estaré dejando pues este vídeo aquí recuerden que aquí va a haber un código de descuento hay un código de descuento en el vídeo también lo voy a estar dejando compartiendo el artículo también en la cajita de descripción y también como bien dijo ahorita estaré poniendo la imagen de estos clips de estos pinches y los veré en el próximo vídeo bye y